No hay nada más gratificante que ver el apoyo de todos ustedes y de todos los ciudadanos que salen a la puerta de su hogar para externarnos su respaldo y cualquier observación a fin de seguir mejorando la comisaría, externó Julián Zacarías Curri, candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Progreso, tras visitar nuevamente la comisaría de Chele en Puerto. En el día 26 de su campaña política, el abanderado panista regresó a dicha localidad para continuar escuchando e invitar a los ciudadanos a apoyar a la fórmula 3 de 3, que integra con los también candidatos María del Carmen Ordaz por la Diputación Federal del Distrito 2 y a Erick Rianin González por la Diputación Local del Distrito 9. Noticias Teleplay.